Música Ay me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas que tu no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver Música Pero tu debes de saber de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no lo crees Música Ay como ves que ya me estoy poniendo viejo, como ves que ya me estoy poniendo viejo Quieres grite, tu verás a ver, no olvides que ser el viejo mas sabroso de los pocos que puedan haber Música Pero cuando tu quieras volver notarás, el tiempo perdido llorarás, pero ya pa que mi amor, porque el tiempo es mio Música Y le mandamos un abrazo, ahí en la costa, en la justa, en el casimiro brazo en San Juan Música Música Ahora dice que se encuentra arrepentida, ahora dice que se encuentra arrepentida y que maldice Haberme conocido y se olvida de que mis mejores días se los de a ella con todo mi cariño Música Y un amor, bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú, que ahora no lo quiere Música Para Rafael Santos, Dios me desde Jesús, Luis Sánchez y el gran Martín Elías ¡Ay, vencidos! Dios los guarde que así que ¡Ay, vencidos! Dios los guarde que así que ¡Ay, vencidos! ¡Ay, vencidos! ¡Ay, vencidos! ¡Ay, vencidos!